un nuevo rumor indica dónde ha estado Capitana Marvel durante Infinity War. según el periodista Jeremy Conrack ha comentado que en el cómic precuela de Capitana Marvel puede que esté la respuesta a dónde está la Capitana Marvel durante estos años. el rumor dice que Carol Danvers se encuentra en los confines de la galaxia protegiendo al tratado de paz de los Kree y los Skrull. spoiler. al final de la película de Capitana Marvel llegan a un ancuerdo de paz estos dos imperios y se mantiene vigente hasta la película de los guardianes de la galaxia 1. además indica que Thanos no invadió la tierra hasta obtener todas las gemas y que mandó a otros villanos a recolectarlas porque Thanos tiene miedo de Capitana Marvel. y tu que opinas te gusta esta explicación de dónde estaba Capitana Marvel durante todos estos años.